Bueno pues nada, día duro de cojones de correr, espero que me escuchéis y me veáis porque yo ahora mismo he venido aquí abajo porque había luz Buena parte del día corriendo por carretera, tanto de día como de noche con el frontal Tenía que avanzar kilómetros como fuera a ir ganando porque se ve que se avecina nieve, se avecina mucho frío, se avecina lluvia Entonces como seguro que gracias a estos que no podré avanzar y que el día no era muy muy malo y que he ido más o menos respetando He querido alargar y poder correr casi 50 kilómetros más de lo previsto Así que bueno, ahora intentaré subir el vídeo, poner crema en las piernas, cenar bien Hasta ahora no sé si me darán algo ya o no, pero alguna cosa voy a comer Esto va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, va a ser jodido de cojones Gracias, por suerte estos días estoy tirando mucho, cuando vosotros veáis este vídeo habrá dos días que lo habré grabado seguramente Porque los grabo, los dejo programados, en fin, total que aquí vamos, entre que yo paso por un sitio y que os llegue a vosotros Pasa un día y más o menos de dos días, pero bueno, sigue estando previsto llegar el 31 a Santiago Muchas gracias a todos por los ánimos, voy leyendo todo lo que puedo, me sabe muy mal no poder contestar Pero es que es una putada porque voy todo el día a la que veo que llego a un bar y hay un poco de wifi ahí Intento dejar subiendo el vídeo que he grabado un día y medio antes Entonces de vez en cuando intento también editar alguna foto, pero claro, es un cristo Porque la foto hay que pasarla al... la foto hay que pasarla a donde hay que pasarla Así, el vídeo ahí tengo que pasarla del móvil a la GoPro, de la GoPro subirlo, luego que se procese... bueno, un cristo Así que bueno, quería aprovechar este vídeo para deciros que estoy bien, que aquí hace mucho bien, estoy mucho... Y que nada, que disculpas por eso por no poder contestar más Aún así agradezco mucho a todos los ánimos, esto está siendo una pasada Voy a intentar que haya vídeo final, no sé si lo habrá porque hay tanto material Además se me mojó la cámara un día, creo que he perdido algún archivo porque de una tarjeta para la otra Pero bueno, aquí sigue la cosa y solo deciros que bueno, no os estoy contando todo Y sobre todo no os estoy contando las imprudencias que he hecho hasta ahora Espero que haber podido hacer tantas imprudencias y haberle ganado ya tantos kilómetros al contra kilómetros Con muchos más de los que me pensaba y de los que no os he dicho todavía Me sirvan para luego poder llegar al final más descansado Teniendo en cuenta que van a haber imprevistos climatológicos